Hola, qué gusto. Bienvenidos a la Información Deportiva. El presidente de la Liga de Boxeo de Nariño confirmó la realización del Campeonato Nacional de Mayores que se cumplirá en el mes de octubre en la ciudad de Pasto. Además, hay varios pugilistas del departamento presentes a nivel nacional. El boxeo de Nariño tiene buenas noticias. Pugilistas de la región buscarán en Boyacá alcanzar las medallas en el Campeonato Nacional Élite en donde están los mejores del país. Sí, la selección de Nariño de Boxeo está interviniendo en el momento en el Campeonato Nacional Élite en la ciudad de Tunja, en el departamento de Boyacá. Y hoy, 31 de marzo, arranca su competencia con tres boxeadores. En la categoría de los 56 kilogramos estará Cristian Armero combatiendo con el representante del Valle. En los 75 kilogramos está Diego Ortiz, que está con Norte de Santander. Y Argenio Lizardá, de Fuerzas Armadas, estará combatiendo con el nuestro, que es Milton Castillo. Ricardo Legarda también confirmó a su rival. Ricardo Legarda en los 69 kilogramos salió sorteado para que compita el primero de abril con el representante de Bolívar, un muchacho moreno muy fuerte, pero todos nuestros muchachos tienen opción a medalla. ¿Y se ratifica qué paso será sede del Campeonato Nacional de Mayores? Sí, ya precisamente estoy aquí en la Secretaría de Deporte tratando ese tema y el Campeonato Nacional de Mayores va en la ciudad de Pasto en el mes de octubre. Por su parte, Deportivo Pasto en la rama femenina buscará un triunfo frente a Cortuloa. El equipo que es líder del fútbol profesional en nuestro país. Deportivo Pasto femenino afrontará la segunda ronda de la liga. El objetivo es frente a Cortuloa mejorar y conseguir los puntos perdidos en el comienzo de esta competencia. Sí, desafortunadamente no pudimos sumar los tres puntos con América, pero eso se trata de corregir los errores que cometimos allí. Tenemos una semana larga afortunadamente. Eso nos ayudará mucho para aprender de eso y trabajar mucho esta semana. Las señoritas saben que de ellas depende mejorar su actuación. Sí, errores individuales, pero yo creo que el partido lo perdimos todas. Somos un equipo y todas asumimos los errores que tiene cada compañera. De eso es aprender, como te digo, aprender los errores y seguir adelante. Esta competencia ha originado mayor trabajo en los últimos días. No, él siempre nos ha apoyado. Obviamente él ve que el equipo es bueno y nosotros podemos dar más. Trabajar, todo es trabajar y sacar eso. Y esperan solo sumar en su visita a Cortuloa. Sí, lo importante es hacer un excelente papel, sí que el Deportivo Pasto Femenino pueda hacer un excelente papel en este torneo, ya que pues hemos perdido muchos partidos, pero aún hay tiempo, hay un tiempo para sumar puntos y que harán una buena tabla de posiciones a nivel de... Así, Pasto en la rama femenina viaja con la fe del carbonero. Te consiguió los puntos para sumar en la Liga Águila Femenina 2017. Leones de Nariño viajará a la ciudad de Cali para enfrentar al Deportivo León. Este compromiso se realizará en la capital del Valle del Cauca y tiene como objetivo el conjunto del Sur, su triunfo para clasificar a cuarto de final de la Liga Argos de Fútbol Sala. Por la sexta fecha de la Liga Argos, Deportivo León recibirá a Leones de Nariño en el Coliseo Mariano Ramos a las 3 de la tarde del sábado 1 de abril. Será la primera vez que se enfrenten, pues el conjunto de Pasto es debutante en el torneo y hasta el momento ha realizado una excelente presentación. Ambos equipos están decididos a no perder unidades. Ya solo restan dos fechas para que la fase de grupos termine y para clasificar no se pueden dejar escapar puntos. Leones de Nariño llega bien posicionado en la tabla, es segundo, mientras que León, con un partido menos, se encuentra en el sexto lugar. El equipo nariñense llega al encuentro enfocado en conseguir los puntos y acercarse más a la clasificación. Hasta el momento suma 10 unidades que lo mantienen en el segundo puesto del grupo B, por lo tanto tiene altas posibilidades de continuar compitiendo en la Liga Argos en este semestre. La clasificación del sábado, el equipo está mentalizado que vamos a ir a Cali a ganar, a clasificar, entonces por eso un papi en se piensa más bien en descanso para llegar al sábado de la mejor manera. Por ser un equipo debutante, nunca antes se había enfrentado a Deportivo León, pero se sabe que ningún equipo es fácil, sobre todo en este momento, en donde hay quintetos débiles en la Liga Argos y todos están sacando lo mejor que tienen, con el fin de conseguir y seguir vivos en lo que queda del torneo. Para este compromiso se ratifica la presencia de Ricardo Argos, pese a estar sancionado con expulsión, teniendo en cuenta que Moreno, el arquero titular, se encuentra con Selección Colombia y Diego Muñoz, pese a no haber entrenado en la última sesión de trabajo, será titular, no obstante Muñoz, es el reemplazante de Moreno en el arco. Así las cosas muchachos, compañeros esperamos ver un buen compromiso entre el conjunto Deportivo León frente a Leones de Nariño. Así que la Liga Argos de Fútbol Sala continúa esperando, eso sí, que el conjunto nariñense consiga los tres puntos. Diego Cortés Bernal regresó de Estados Unidos después de hacer una exitosa participación en los campeonatos de tenis en silla de ruedas. Con un balance positivo de su trabajo y actuación, regresó de Estados Unidos el chino Diego Cortés Bernal, quien considera que va llegando a un nivel óptimo de competitividad en tenis en silla de ruedas. Bien, gracias a Dios pudimos conseguir entre los dos torneos un campeonato, fui campeona en el Tutsu, en Baton Ross, ahorita el domingo 26 de marzo, donde pues tuve muchas situaciones, caídas y todo eso, pero pudimos lograr el quedar en el primer puesto. En Tutsu, Arizona, pues, pasé la primera ronda, son dos torneos que fueron difíciles, pero se aprendió bastante, se entrenó con los entrenadores de Gran Bretaña, Japón, Argentina, y lo mismo, se pudo tomar las recomendaciones de ellos para el sistema de entrenamiento que yo tengo acá, modificarlo, porque pues si ellos son Tauten, deben de tener algo diferente a lo que nosotros hacemos aquí en Sudamérica, y la verdad, pues, trajimos un cronograma diferente de entrenamiento, donde esas experiencias, pues, fueron muy positivas, tanto para nuestro metodólogo, de la Secretaría de Recreación y Deporte, y así mismo a llegadas para nuestro técnico. Hasta aquí la información deportiva, continúen con más TN. Noticias.